Tienes Juni, 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 T Que el tema te abono, que el tema te asalto Me llenes de besos y me lees mucho amor Cansado de tanto sufrir Cansado de tanto dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ando buscando una mujer Que me recargue el corazón Oh, 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 oh Cansado de tanto dolor Oh, 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 oh Ando buscando una mujer Que me recargue el corazón Cansado de tanto dolor 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 Oh, 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 oh Ando buscando una mujer Cansado de tanto dolor Ando buscando una mujer Que me recae en el corazón Que me mate amor Que me mate asado Me llene de besos Y me de mucho amor Que me de mucho amor Cansado de tanto subir Cansado de tanto dolor Ahora voy a volteo Desde la celular music Tú sabes que yo soy el que es volar Vaya puta te mando saludos Arrancate mando un refrán Y no me dejes solo Y no me dejes solo Que te voy a ganar el calentro Te voy a ganar el calentro Te voy a ganar el calentro Haciendo, haciendo ropa Haciendo, haciendo ropa Haciendo, haciendo ropa Ando buscando una mujer Que me recae en el corazón Oh 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 Adiós.